El ha sido ganador en Niza, ganador en Sudáfrica, ganador en Hawái. Ahí lo vemos, ahí lo tenemos, dale. Ahí viene ese hombre de verde que viene el ganador con abrazos en alto, a punto de llegar a la mesa de vienda, Frederic Van Lierden. Sí, señores, el vienda, siempre, porque es la primera posición. La mía se celebrándolo, si no son los hombres, al respecto de los brazos, en los hombres, no son los hombres, siempre, porque es la primera posición. We are the champions. We are the champions. We are the champions. We are the champions. ¡Impresionante! Los pelos de punta le ha decidido el ganador en el Ironman de Lanzarote, clasificado para Japón, y el mejor, en el baño más duro de votos, Frederic Van Lierden. 28 ediciones en el Ironman de Lanzarote. Y esta elección tiene un nombre propio, Frederic Van Lierden. Y a la primera posición, en el baño más duro de votos, en el baño más duro de votos, el ganador de un Ironman de Lanzarote. ¡Suscríbete al mundo! ¡Aquí tiramos a Ferri Van Liden! ¡Suscríbete al mundo! ¡Gan a los ganadores en I-Mind Hawaii! Primero de las veces aquí, ganan aquí. ¡Gan a Hawaii, you win here! ¡Fantastic race! ¡Es una carrera difícil luchando! En el final, en ocho minutos y cincuenta, hay 50-something Harifio. ¿Cómo estás? Ah, it's a relief for me, because, as you say, if you win the World Championship in 2013, from then on, let's say, it's not the same anymore. So, it's more difficult for me to win races. I get over, and last year I won Iron Man East, up the US, and now a classic, like Lanzanote, is fantastic. You're going to return later on, and create the honor of receiving you as a winner, and coming back for the last. Of course, that's how we do it in Iron Man, so I will keep that as it is. Vamos a volver para recibir el último participante, que es el honor nuestro. Pero, wait, la sorpresa. I have a surprise for you. Que no es la sorpresa. DJ, put it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 40 años. 40 years old. Y viene a celebrarlo en el Iron Man de Lanzalote. Feliz Díaz, qué bonito. Ganar el Iron Man de Lanzalote el día de tu cumpleaños. Hay mejor celebración, mejor invitación. Impresionante, Frederic Valierde. La cosa curiosa la que dice él, es que bajó y toma dos premios. Su cumpleaños, y sea el primero en el Iron Man de Lanzalote el mundo, aquí en Lanzalote. 2019. Happy birthday, guys.